Pues cuando escribo las canciones, antes escribía muchos temas de personales, ¿verdad? Cuando uno estaba dolido y ahora yo los escucho y me dan, no los escucho porque me hacen recordar y dicen que recordar es vivir y entonces, pues hay personas que escuchan esas canciones hoy en día y pues me mandan esos tipos de mensajes, incluso hoy Almita me dijo sobre un chavalo que pues tuvo problemas en su vida personal y que una rola mía, la depresión, le hizo volver a echarle ganas. Entonces esas rolas yo ya no las escucho, ya no las toco, son temas muy delicados para mí. Son temas como que yo siento como que no ayudaron a las personas y me gusta mucho eso, pero lo que me incomoda es que sea de mi vida, ¿me entiendes? Pero obviamente como creador, como compositor, pues tú compones de lo que vives. Sí, claro. En esa etapa compusiste porque estabas pasando por eso. Pero hermano, tú comprendes que son temas a veces muy delicados. Sí, es darle limón a la herida. Ándale, exactamente. Entonces cuando tú le das esa autoridad a las personas que sepan eso sobre ti, a veces, no me arrepiento hermano, la neta me gusta mucho porque no voy a esconder nada de nadie, pero para mi persona siento como que es algo que no me gusta sentirme en esa vibra. Entonces por eso no las escucho, pero no me arrepiento de haberla subido. Pero ahí están. No me arrepiento de haberla subido, de nada, solamente no las escucho. ¿Y cuáles son esas canciones? Una de esas canciones que no escuchas y que no tocas en este momento de tu vida, en esta etapa, pues, de tu vida. ¿Dijiste que onda? ¡Sí! Mira, se llama Una Sobredosis. Esa, yo borro el video oficial. ¿Verdad? El canal de YouTube. Y dije, no, es demasiado, bro, es demasiado. Entonces, esa es esa. También está la de depresión, ¿verdad? ¿Cuál más? ¿Cuál más? No, yo creo que son las únicas. Dos creo muy intensas. Muy intensas. Y esas no las tocas y no las escuchas. No las toco, no las canto, aunque me las pillan. O sea, no por mamón. O sea, claro, neta que no. Simplemente siento como que ya no quiero estar en esa vibra. Te mueve en fibra.